Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del martes 11 de enero del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es 9, 1 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4